Muy buenas a todos y bienvenidos a el canal de Geodevelopers. Hoy nos va a dar una charla a Lee sobre el tratamiento de datos espaciales, el análisis con R, ¿verdad? Y nada, os paso con él porque vamos con un poquillo de retraso que hemos tenido en el streaming y que os cuente él porque de esta tecnología seguro que me da mis vueltas. Así que te pongo como presentador a Lee y nos deleitas con tus conocimientos. Gracias, Carlos. Bueno, gracias. Gracias, Carlos, a ti y a Raúl por la invitación a participar en este Meetup. Igualmente, gracias a los que están asistiendo a esta charla. Buenos días y buenas tardes donde se encuentren. Voy a compartir entonces la pantalla y tú me dices, Carlos, si se puede, si están viendo las diapositivas. Perfecto, a Lee. Si lo veamos, ok. Bueno, entonces arranquemos de una vez. Como les comentaba, el objetivo de esta charla es explicarles un poquito cómo realizar análisis de datos espaciales con el lenguaje R. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre qué es Data Science y en el contexto especialmente de su aplicación a análisis de datos espaciales. Y luego pasaré a mostrar cómo podemos usar R para analizar información geográfica dentro de lo que sería un ciclo de trabajo de Data Science. Voy a... Voy a hacer esto aquí. Entonces, un poco sobre mí. Durante mi carrera profesional me he desempeñado principalmente en el área de la geomática. Actualmente me encuentro haciendo mi tesis para un doctorado en geografía en el tema de impactos ambientales debido a la transformación en sabanas tropicales. Una de mis principales aficiones ha sido la programación con R. Llevo programando en R unos 12 años. Y durante este tiempo he publicado unos tres paquetes que implementan algunas técnicas geostadísticas, diseño de redes óptimas de muestreo y la evaluación de la exactitud de los mapas. Como les comentaba, entonces, la idea es hablar sobre Data Science, especialmente para aquellos que no saben sobre el tema, entonces que empiecen a conocer un poquito de qué se trata. Y luego veremos, entonces, cómo utilizar R para trabajar en este campo. Bueno, seguramente ustedes han escuchado sobre el tema de Data Science. Se ha dicho, pues, que se está cubriendo en uno de los principales campos de trabajo y que la demanda de científicos de datos se está incrementando muy rápidamente. Uno de los aspectos interesantes de este tema es que, si bien se habla mucho, se habla todo el tiempo sobre ello, realmente no existe una definición única o estándar de qué es Data Science. Entonces, hace un par de años, una de las definiciones más llamativas que salió, dice que un científico de datos es aquella persona que es mejor en estadística que un ingeniero de software. Y es mejor en ingeniería de software que cualquier otro estadístico. Con base en esta definición, nosotros podríamos entrar a pensar qué es un científico de datos espaciales. Podríamos decir que es aquella persona que es mejor en análisis de datos espaciales que un programador o desarrollador en SIG. Y mejor en ciencias de la computación, en ingeniería de software que un experto SIG o experto en remote sensing. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hasta hace unos años, para los usuarios de SIG, era más que suficiente las funcionalidades que les ofrecían las interfaces gráficas de los software SIG. Y no se metían para nada con programación. Hoy en día ya se ha entendido en la profesión que es muy importante saber cómo desarrollar soluciones eficientes haciendo uso de lenguajes de programación. Entonces, en la actualidad ya en la academia se enseña programación para SIG casi como un requisito. Por otra parte, digamos, cuando hay proyectos de desarrollo de SIG institucionales o SIG para la web, es muy común que esos proyectos estén en manos de ingenieros de software o ingenieros de sistemas, que son expertos en programación, base de datos, pero no necesariamente tienen información en análisis espacial o producción de información geográfica. Sin embargo, nosotros los que deseamos trabajar en data science aplicados a datos espaciales, tenemos que ser muy buenos en ambos lados del espectro. Tanto en la parte de ingeniería de software, como también en la parte de análisis espacial, análisis estadístico de datos. Entonces, ¿qué es Special Data Science? Cuando se habla de Data Science es muy común ver este tipo de diagramas de Venn, que son una simplificación pero que nos ayudan a describir aquello de lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos unos círculos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué habilidades necesitamos como Special Data Scientist? Entonces, necesitamos unas habilidades computacionales, necesitamos conocer sobre estadística, matemática, tenemos que tener los fundamentos de todo el manejo de datos espaciales, producción de información geográfica, análisis, visualización. Y también otro aspecto que es muy importante, que es el Domain Expertise o el conocimiento en esa rama de la industria o el campo de la ciencia para el cual estamos desarrollando nuestro análisis. Por decir algo, tenemos que entender muy bien, por decir algo, estamos trabajando en la parte de transporte o cambio climático, en la parte de planeación territorial, tenemos que conocer muy bien ese tema, independiente de qué tan complejo es nuestro modelo Machine Learning o qué tan bien producidas son las áreas cartográficas. Entonces, Special Data Science es la intersección de estos círculos, de esas habilidades computacionales, estadísticas, ciencias espaciales y el dominio en esa área específica de la industria. ¿Y qué es lo fundamental aquí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que esos análisis que nosotros desarrollemos deben servir para que los tomadores de decisiones tengan la información adecuada para que tomen las decisiones apropiadas, ya sea en el campo de aplicación que sea, en el medio ambiente, cambio climático, transporte, etc. Si miramos un poquito en detalle esos círculos, entonces, ¿qué necesitamos? Toda la parte de matemáticas y estadística, eso que nos enseñaban en la universidad, como trabajamos en la parte espacial, también tenemos que dominar la parte de estadística espacial, geoestadística, patrones espaciales de puntos, saber qué es autocorrelación espacial, qué implicaciones tiene, saber cómo ajustar un modelo autoregresivo espacial. Aparte de eso, tenemos que aprender sobre Machine Learning. En estos días, lo que más se utiliza es Random Forest y ya con más experiencia podemos entrar en la parte de support, vector machines, o gradient boosting, que es de los modelos que más está pegando en la actualidad. Además de toda la parte de estadística descriptiva, análisis de clúster, etc. En la parte de habilidades espaciales, entonces, tenemos que conocer desde los fundamentos de cómo generar información geográfica, cómo almacenarla, consultarla, analizarla y visualizarla, saber desde las estructuras de datos espaciales, la parte de sistemas de posicionamiento global y todas las técnicas y tecnologías de SIG y de percepción remota. En la parte del conocimiento del dominio específico, entonces, aparte de matemáticas, aparte de los fundamentos espaciales, tenemos que conocer la industria, conocer el tema sobre el cual estamos analizando los datos. Y algo que es muy importante, tenemos que aprender a vender los modelos, los resultados que estamos obteniendo. Tenemos que desarrollar habilidades de comunicación y de visualización de los datos. Entonces, para que esto le sirva tanto al cliente externo, digamos, en mi organización, en mi compañía, como al cliente externo. Y, finalmente, necesitamos unas habilidades en computación. Entonces, tenemos que saber sobre bases de datos. Aparte, pues, de las, llamémoslas tradicionales, también tenemos que saber sobre bases de datos espaciales. Entonces, si trabajamos con productos de ESRI, entonces, tenemos que saber cómo manejar una geodatabase o si manejamos alternativas sobre source. Entonces, por ejemplo, PostGIS. Tenemos que saber sobre aprender un lenguaje de programación. Por ejemplo, Python y R, que es lo que más se utiliza para data science y que permite trabajar también con datos espaciales. Y, además de eso, tenemos que aprender herramientas de visualización, por ejemplo, JavaScript, librerías como D3, o, de pronto, algo más sencillo como TabView, o CoolingView, o Markdown, entre otras. Y también tenemos que empaparnos un poquito de lo que se habla mucho también en boga hoy en día, que es Big Data. Entonces, entender qué es Hadoop, qué es Spark, o MapReduce. Muy bien, entonces, hace poco salieron resultados de una encuesta sobre el uso de las herramientas para data science. De pronto, esto ya no es novedad. R y Python están en el primer y segundo lugar, con un 49, 46% de participación o de uso. Y lo que sí llama un poquito la atención es que herramientas como SAS o MATLAB, que son comerciales pagas, que también tienen funcionalidades para analizar datos espaciales, ya el porcentaje de uso está por debajo del 10%, 9%, 7%. Entonces, el mensaje que nos deja esto es que ya hoy en día, con herramientas Open Source, nosotros podemos realizar los mismos análisis o incluso mejores que aquellos que podemos realizar con herramientas pagas. Entonces, esos miles de dólares que antes pagábamos en licencias, ahora los podemos invertir en conformar un equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo esté capacitado para que manejen muy bien esas herramientas Open Source. Entonces, entramos a la parte de R. ¿Qué características tiene R que nos deberían motivar a trabajar con él? Entonces, en primer lugar, R es Open Source y es Free. Free en el sentido que es libre como también en el sentido que es gratuito. Entonces, simplemente necesitamos ir al website de CRAN y desde este repositorio, entonces, descargamos el programa sin ningún tipo de restricción. En R actualmente hay una gran cantidad de extensiones que nos permiten realizar prácticamente todos los pasos para un análisis de datos. Y digamos que el ritmo al cual se incluyen nuevos paquetes todavía sigue siendo muy alto. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Aparte de eso, hoy en día ya no estamos limitados a manejar o a trabajar con R en esa interfaz gráfica básica de usuarios, sino que ya existen ambientes de desarrollo integrados muy potentes, como por ejemplo, R Studio, que es la más popular y que nos permite entonces de una manera muy fácil trabajar, escribir nuestros scripts, instalar paquetes, importar, exportar información, manipular, visualizar los objetos, en fin. Además de eso, la comunidad de desarrolladores de R es muy activa, es muy abierta a la colaboración. Entonces, a través de las listas de correo podemos, si tenemos una pregunta, algún problema, encontramos algún error en algún paquete, podemos postear nuestra pregunta y seguramente, en algunos casos, los mismos desarrolladores de esos paquetes resuelven esas dudas. Y la comunidad de usuarios es muy grande. Igualmente, existen foros en Stack Overflow, las listas de correo, o también grupos en redes sociales, donde uno puede escribir su pregunta y al cabo de unos minutos existen otros usuarios que le ayudan a resolverla. Y entonces, ¿qué características nos ofrece R para trabajar en la parte espacial? Actualmente existen más de 160 paquetes, los podemos encontrar, una lista de ellos en este website, en este Task View para datos espaciales. Entonces, ya existen unas clases definidas para manejar datos espaciales, que esto voy a hablar en la siguiente diapositiva. Podemos realizar importación y exportación prácticamente de todos los formatos que manejamos en la parte espacial, ya sea vector o raster. Podemos realizar análisis exploratorio, datos espaciales, estadística espacial. Podemos generar gráficos, tanto estáticos como dinámicos, interactivos para la web. Algo que voy a hablar más adelante, es muy fácil integrar R con software SIG y además también podemos utilizar funciones de paquetes que inicialmente no estaban, no fueron directamente escritos para objetos espaciales, pero los podemos integrar en nuestros análisis fácilmente, que también voy a presentar un ejemplo sobre esto. Esta parte es muy importante, sobre todo para los nuevos usuarios. ¿Cuáles son las clases que maneja R para datos espaciales? Aquí un poquito de historia. Antes de 2003 existían ya varios paquetes que tenían diferentes supuestos de cómo estaban estructurados esos datos espaciales. Esto tenía un problema, que era muy difícil mover, por ejemplo, un objeto escrito con un paquete a otro paquete, o aplicar funciones, operaciones de otros paquetes sobre mis objetos espaciales escritos con un paquete distinto. Entonces, para resolver este problema, en 2003, un conjunto de desarrolladores escribieron un nuevo paquete llamado OSP que extendía las clases y los métodos de R para poder trabajar con datos espaciales. Entonces ya a partir de ahí se hizo mucho más fácil mover objetos escritos de un paquete a otro e igualmente aplicar funciones, alguna técnica de otro paquete a mis objetos espaciales, porque ya había una estructura estándar, unas clases estándar para manejar ese tipo de datos. Este paquete de ESP planteó, propuso unas clases para vector y otras para raster. Con las clases para raster había algunos problemas cuando esos raster eran demasiado grandes. Entonces, en 2010, otro grupo de desarrolladores escribieron y publicaron un paquete llamado raster que este sí nos permite manejar aquellos raster que son demasiado grandes para ser cargados en la memoria, ya que este paquete entonces trabaja con los archivos escritos en disco. Muy bien, entonces ya más específicamente, por decir algo, digamos que soy un usuario nuevo, tengo mi shapefile, ya sea de puntos, líneas o polígonos, al importarlo en R y trabajar con las clases del paquete ESP, ese objeto va a quedar importado como un objeto de clase Special Points DataFrame, Special Lines DataFrame o Special Polygonos DataFrame, respectivamente. Como les comentaba, ese paquete ESP propuso unas clases para datos raster, pero hoy en día es recomendable que si esos archivos son muy grandes, trabajemos con las clases que nos ofrece el paquete raster. Entonces, por decir algo, si tengo un archivo TIP que tiene una sola banda, entonces lo voy a importar a R como un objeto de clase RasterLayer. Y si tiene múltiples capas, por ejemplo, si es una imagen satelital que tiene bandas en ciertas regiones del espectro electromagnético, entonces en este caso es preferible trabajar con clases como RasterStack y RasterBrick. Muy bien, entonces ya en la segunda parte de esta charla les voy a explicar entonces cómo podemos ejecutar, cómo realizar un proceso de data science aplicados a datos espaciales. Aquí vemos una segmentación de cuáles serían las distintas fases. Desde la primera parte que sería plantear la pregunta correcta para estudiar nuestro fenómeno o ese problema que deseamos resolver. Para luego, pasamos a acceder a los datos, realizar la preparación, transformación si es necesaria, ejecutar análisis exploratorio, realizar la modelación y algo que es clave, o sea, para nosotros como científicos de datos tenemos que preocuparnos también por realizar la comunicación y la visualización de esos resultados. Y algo que es crítico, tenemos que asegurarnos, tenemos que utilizar las herramientas y los métodos necesarios para asegurarnos que todos los pasos de ese proceso sean repetibles, que sean replicables. Por decir algo, yo hago mi análisis hoy en día, lo termino hoy y al cabo de tres o cuatro meses y no lo he vuelto a tocar, al cabo de tres o cuatro meses yo debería ser capaz de obtener los mismos resultados que estoy obteniendo hoy en día. O por ejemplo, si yo tengo que entregarle estos análisis, estos resultados a otro equipo de trabajo, ya sea en mi organización o a un cliente externo, entonces esas personas deberían ser capaces de obtener exactamente los mismos resultados que yo estoy obteniendo en mi computadora. Entonces, tenemos que asegurarnos de cumplir con eso, con uno de los principios principales en tantas años como lo es la reproducibilidad. Entonces, la primera parte es plantear la pregunta correcta por decir algo, si mi objetivo es determinar si las observaciones que yo tengo pertenecen a una categoría A, B o C, entonces esto me va a determinar cuáles son los métodos que yo voy a utilizar más adelante en la fase de modelación. Entonces, por ejemplo, ahí utilizaríamos métodos de clasificación. O si me interesa entonces determinar unas cantidades, cuánto, qué tanto, entonces aplicaría modelos de regresión. En este caso, como son datos espaciales, tendríamos que aplicar métodos de regresión apropiados para este tipo de datos. muy bien, a partir de aquí entonces vamos a ir a R y vamos a seguir trabajando aquí. ¿Sigues ahí, Carlos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Todo perfecto. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, vamos a continuar acá ya en R. Yo he creado aquí un documento, esto es en formato R Markdown, donde tenemos, bueno, un texto descriptivo, unos fragmentos de código y lo vamos a ir ejecutando en este ambiente de desarrollo como es RStudio. Entonces, la primera parte es, bueno, ya habíamos planteado las preguntas, el segundo paso es obtener los datos. Entonces, ¿qué herramientas nos ofrece R? Nosotros podemos importar capas tanto vector como capas raster. Si vamos a trabajar con vector, podemos utilizar el paquete llamado RGDAL y con este comando library, primero cargamos el paquete y luego con el comando RIDOGR vamos a leer e importar ese archivo. Por ejemplo, aquí estoy importando un archivo en Sheffield, entonces le indico la ruta y le indico el nombre del archivo. Nos pide también el nombre de la capa. Cuando estamos trabajando con Sheffield, realmente este argumento no es tan importante, yo aquí podría escribir cualquier cosa. Pero entonces, lo leemos con este comando y lo vamos a asignar a un objeto llamado My Mi Mi Shafield, Mi SHP. Y luego puedo, por decir algo, establecer, calcular algunas estadísticas para ese objeto. Entonces, aquí he ejecutado este fragmento de código, vemos que fue importada con un objeto de clase Special Polygon DataFrame, tenemos alguna información adicional como las coordenadas, la información del sistema de proyección y algunas estadísticas básicas de la tabla de atributos. Como les comentaba, nosotros podemos importar en Sheffield también con el paquete de raster, también tiene un comando para ello. Este lo hace un poquito más fácil porque aquí ya no tenemos que indicar el nombre de la capa, entonces simplemente cargamos el paquete de raster, le decimos el comando, le damos la ruta y el nombre del archivo y posteriormente aquí voy a generar un gráfico, un gráfico estático simple. Igualmente nos dice, bueno, fue importado como un objeto de clase Special Polygon DataFrame. Generamos este gráfico, esto lo podríamos personalizar como quisiéramos, podríamos cambiar la paleta de colores o solamente plotear una de las columnas de la tabla de atributo en lugar de todas las 5, podríamos añadir escala, flecha de norte, etc. Esto es uno de los grandes poderes que tiene R, es la personalización que podemos hacer con los gráficos. En R se han ido incorporando herramientas que nos permiten generar gráficos un poquito más dinámicos pensados para la web, hay por ejemplo una adaptación de la librería de Leaflet, hay otro paquete que se llama MapView, que con este podemos generar un mapa web, aquí lo podemos ver con un solo comando, después de haber importado mis datos, con este comando ya puedo generar un mapa web básico, tenemos los controles de zoom, podemos arrastrar, tenemos aquí un control para las capas, podríamos prender y apagar ese objeto nuestro y podríamos cambiar también el mapa base, entonces es muy sencillo generar una visualización de este tipo gracias a estos paquetes de R. También podemos importar capas raster, en ese caso utilizamos el paquete raster, en este caso tengo un archivo que es tiff, que tiene una sola banda, entonces voy a utilizar el comando raster, si este archivo tuviera varias bandas entonces utilizaría comandos como stack o brick, y bueno, aquí lo asigno a un objeto que lo voy a llamar remitif, aquí pido que me imprima la información básica de ese objeto y finalmente entonces le pido que me genere el gráfico, como les comentaba nosotros podemos cambiar la paleta de colores, incluir otros elementos aquí en la gráfica, etcétera, vemos acá que este quedó importado como un objeto de clase raster layer, tenemos la cantidad de filas, columnas, pixeles totales, resolución, extensión, etcétera, muy bien, el paquete map view por ejemplo nos permite algunos métodos un poquito más avanzados de visualización, este por ejemplo lo vamos a correr acá en la consola, por ejemplo no sé si ustedes han trabajado con Envy, por ejemplo creo que Idris también tiene este tipo de herramientas donde utilizamos un slide, aquí podríamos también hacer zoom, podríamos arrastrar, entonces por ejemplo esto es útil cuando tenemos dos imágenes de la misma área que tienen por ejemplo distinta resolución o provienen de diferentes sensores o si estamos haciendo un análisis multitemporal queremos ver cómo ha cambiado el uso del suelo entonces con esta herramienta lo podemos visualizar muy fácilmente. Otro método de visualización que nos ofrece Map View se llama es una vista de cubo aquí voy a abrir en el navegador supongamos que tenemos una serie de imágenes por ejemplo una serie de tiempo que tengamos por decir algo un índice de vegetación desde 1990 hasta 2016 sin imágenes anuales entonces esta visualización con las teclas de página arriba página abajo podemos ver cómo ha sido ese cambio por ejemplo atrás del tiempo o si fueran bandas de una imagen satelital podría haber esas bandas también cuáles son las diferencias e igualmente podemos ver cómo cambiar la información en el eje de las Y en este caso que vemos aquí en esta faceta y también en el eje de las X entonces una visualización bastante bastante útil R también nos ofrece la posibilidad de consultar acceder a datos que son almacenados y que están listos digamos en aplicaciones como Facebook o Twitter por ejemplo en Twitter podríamos consultar tweets geocodificados aquí vemos que utilizamos el paquete Twitter y aquí está un ejemplo de una consulta aquí hay que hacer una autenticación previa entonces aquí esto realmente no voy a correr aquí sino que voy a esto fue un un ejemplo que yo hice para para un post en mi blog donde demostré cómo es el proceso para acceder a los datos de Twitter consultar esos tweets geocodificados y cómo visualizarlos en un mapa web y explico cómo generar una cómo crear una aplicación una aplicación web con R entonces aquí tenemos unas cajas donde podemos ingresar entonces el término de consulta tenemos también las coordenadas donde hacer la búsqueda y bueno aquí podríamos cambiar la pregunta y obtenemos entonces unos resultados podemos hacer clic en estos marcadores y ver el nombre del usuario y consultar entonces qué tweet fue el que él publicó bueno igualmente con R ¿qué podemos hacer? podemos utilizar algunos paquetes para descargar imágenes sateltales de algunos servidores de algunas agencias por ejemplo podemos utilizar este paquete MODIS para descargar escenas completas o el paquete MODIS solamente para descargar un subconjunto de los datos o lo podemos escribir nosotros mismos yo esto lo hice hace unos 4 años necesitábamos descargar un producto de MODIS entonces yo escribí unas líneas para descargar todas las escenas descomprimirlas hacer un mosaico en fin es algo que con un poquito de experiencia de práctica se puede lograr muy bien la siguiente fase en un proceso de data science es preparar y transformar los datos cuando trabajamos en la parte espacial es muy común que por ejemplo tenemos una imagen que cubre una amplia extensión personalmente nos interesa una región más pequeña entonces ¿qué hacemos? importamos el raster importamos el shapefile y con este comando crop del paquete raster podemos cortar esa imagen para extraer solamente un polígono vemos que es muy sencillo es una sola línea de comando yo esto lo hice hace un par de semanas intenté hacerlo con QGIS me daba unos resultados que no eran los esperados también tuve algunas complicaciones con con appGIS pero con r me funcionó bastante bien en r también podemos realizar operaciones que son muy comunes en un CIG operaciones de tipo vectorial como por decir algo la superposición o por ejemplo realizar consultas de extraer los puntos en un polígono entonces por ejemplo aquí hay un ejemplo de tenemos un conjunto por ejemplo esto puede ser estados o países y bueno extraemos solamente el área que nos interesa que necesitamos aparte de esas operaciones en vector podemos realizar operaciones en raster por ejemplo álgebra de mapas o podemos aplicar filtros filtros de paso alto filtros de paso abajo o podemos hacer un remuestre o podemos hacer una reproyección por ejemplo aquí este es un ejemplo de álgebra de mapas donde realizo la operación de dos rasters una multiplicación y luego le sumo otra si esos archivos rasters son suficientemente pequeños como parece que al caso en la memoria yo podría escribir directamente la operación en esta línea o si son un poco más grandes entonces ya utilizo la función overlay que permite hacer un procesamiento más eficiente de esa operación el siguiente paso es realizar el análisis exploratorio de mis datos usualmente empezamos analizando las estadísticas descriptivas miramos las medidas de tendencia central o dispersión entonces por ejemplo digamos que yo tengo un share file con unos datos importo ese archivo y accedo a la tabla de atributos y posteriormente entonces calculo algunas estadísticas entonces voy a obtener valores mínimos máximos la mediana la media por ejemplo para las columnas de mi interés en la tabla de atributos de ese share file usualmente es más sencillo examinar explorar la información de manera visual entonces R nos ofrece muchas herramientas podríamos generar diagramas de dispersión box plots gráficos de barra etc por ejemplo aquí tenemos de ese share file que yo había importado previamente quiero comparar contrastar para cada observación los valores en dos columnas distintas que indican unos índices de vegetación y le pido entonces que me muestre esos datos coloreados con base en unas categorías que están definidas en otra columna diferente y como les digo lo podríamos personalizar este gráfico como deseáramos cambiar el fondo del color agregar título etc en otras ocasiones necesitamos explorar más de dos dimensiones al tiempo entonces podríamos generar una visualización en tres dimensiones aquí tenemos esos datos si miramos entonces en esta vista tenemos las coordenadas x y y ahí vemos la localización espacial de esas observaciones igualmente la simbología tenemos los colores con base en las categorías que podría ser por ejemplo uso del suelo una cobertura una cobertura terrestre y examinados entonces me interesa ah no la variable z en mi caso quiero ver la elevación o la temperatura o un índice de vegetación en este caso y vemos entonces que los datos aquí están categorizados entonces una visualización que me puede ayudar a examinar mis datos en esta fase de exploración es importante cuando trabajamos con datos espaciales evaluar si se presenta autocorrelación espacial para ello existen paquetes como el paquete que nos permiten por ejemplo calcular estadísticos de autocorrelación espacial tanto global como local aquí estoy utilizando un un dataset clásico que es el de crímenes en la ciudad de Columbus en Ohio tenemos una información entonces de las coordenadas me interesa determinar si para esta variable crimen existe o si la autocorrelación espacial es estadísticamente significativa perdona Ali ¿sí? ¿me vas a explicar un poquito qué es la autocorrelación espacial? porque si hay alguien que no sea muy fisero creo que va a estar un poquito perdido sí exactamente nosotros sabemos que los por decir algo si trabajamos con temperatura nosotros sabemos que si yo estoy aquí en la ciudad en el centro de la ciudad hay unos rangos de temperatura por decir algo tenemos 25 grados centígrados y a medida que me alejo de este punto va a haber una mayor diferencia en el rango de temperatura ¿sí? entonces aquellos objetos que están más cercanos tienen a relacionarse y a tener valores similares ¿sí? mientras que aquellos valores más alejados tienen valores muy diferentes a los que yo tengo en esta localización entonces por decir algo cuando vamos a evaluar autocorrelación espacial aquí encontramos que esa autocorrelación espacial es estadísticamente significativa ¿qué implicaciones tiene? por decir algo cuando más adelante vamos a hacer una regresión se va a violar uno de los supuestos que es que es la independencia de los datos entonces esto ya me implica que yo voy a tener que aplicar unas técnicas de regresión o de modelación distintas nosotros también podríamos calcular algunos estadísticos de autocorrelación espacial local por ejemplo que es lo que te comentaba de pronto aquí te queda un poquito más fácil de entenderlo aquí vemos que hay unos valores altos que están asociados con otros valores altos ¿sí? mientras que en otras áreas de mi región de estudio hay valores bajos que pueden estar asociados agrupados con otros valores más bajos perfecto muchas gracias Ali ok muy bien entonces como les comentaba es importante que evaluemos esto para que en las fases posteriores en mi proceso de data science entonces veamos tenemos que hacer una regresión yo me interesa tratar de explicar esa variable de crímenes cantidad de crímenes en estos vecindarios con base en unas variables explicativas en este caso voy a utilizar ingresos económicos y el valor de las viviendas como les digo si hay presencia de autocorrelación espacial significativa en lugar de una regresión tradicional tenemos que aplicar modelos autoregresivos espaciales aquí lo vamos a ejecutar y entonces encontramos que este modelo fue es estadísticamente significativo e igualmente estas variables son estadísticamente significativas que nos dicen que si digamos que al disminuir los ingresos económicos y el valor de las viviendas el crimen aumenta entonces en un curso de data science esta es como la parte central la parte de regresión y la parte de clasificación y machine learning entonces si entramos en un curso en cursera o en algún tipo de curso online vemos que en un curso de data science esta es la parte la parte medular clasificación nosotros podemos aplicar algoritmos de clasificación tanto a datos vector como a datos raster un ejemplo cuando trabajamos con procesamiento de imágenes en un estudio de cambios por deforestación cambios sobre el suelo entonces nos interesa categorizar los píxeles de mi imagen como son las clases que yo he predefinido ¿cómo es el proceso? importamos el raster importamos el shapefile que tiene los polígonos o los puntos con los datos de entrenamiento debería haber una columna en ese archivo vector que me indica la clase correspondiente luego tomo esos polígonos esos datos y extraigo de la imagen los valores de los píxeles en cada una de las bandas de la imagen y finalmente ajusto mi modelo de machine learning por si en este caso voy a ajustar un modelo de random forest donde quiero explicar esa clase de cobertura vegetal con base en alguna de las bandas de esa imagen entonces hacemos el modelamiento y hacemos la predicción aquí no lo ejecuto porque esto tomaría un par de minutos pero también hay un post sobre esto en mi blog y posteriormente deberíamos realizar la validación de los resultados entonces hay paquetes como RSO Toolbox o Differ que tienen algunas funciones incluidas para realizar la fase de validación en otros casos como trabajamos con datos espaciales que me interesa hacer interpolación espacial o me interesa estudiar las distribuciones de algunos patronos de puntos entonces también hay paquetes específicos para realizar este tipo de trabajo aquí les voy a mostrar un ejemplo esto lo vamos a correr acá en la interfaz gráfica de básica R este es un trabajo que yo hice para mi pesis de maestría donde yo partía de un modelo de una modelación geostadística estaba trabajando acá con carbono contenido de carbono en el suelo entonces primero ajusté mi modelo que me permitía hacer la modelación la interpolación espacial más apropiadamente y posteriormente con esa información me interesaba encontrar la posición óptima de unos puntos para un monitoreo en una segunda fase entonces eso es lo que ustedes vieron aquí ya lo podemos volver a correr otra vez aquí vemos que hay un aplico una técnica de optimización que se llama algoritmos genéticos que va tratando de buscar la posición de esos puntos que minimizan una medida de error que yo que yo definí previamente usualmente esto se hace para para miles de iteraciones en este caso solamente estoy haciendo 30 pero vemos como el algoritmo va convergiendo minimizando la medida del error y se detendría cuando el algoritmo converge o cuando ya yo le digo un límite de tantos tantos miles de iteraciones y el objetivo final entonces es que yo obtenga entonces la localización óptima de esos puntos para un monitoreo en segunda fase como les comentaba yo hice esto en mi tesis de maestría entonces yo yo desarrollé esta fue una de las funciones que yo escribí entonces escribo la función que es optimizar vamos a trabajar con los objetos espaciales e incorporo en mi análisis esta función RBGA que es la que ejecuta la optimización mediante algoritmos genéticos esta función estaba en otro paquete diferente escrito por un usuario mucho antes que el trabajo que yo hice pero fue muy sencillo adaptar e incluir esta función para que me ayudara a resolver ese problema de optimización que yo tenía muy bien y la parte final es comunicar los resultados entonces usualmente nosotros que trabajamos con información geográfica generamos salidas cartográficas hoy en día en R hay algunos paquetes que nos permiten generar esos productos por ejemplo aquí vemos que le he incluido la leyenda la brecha de norte la escala en fin esto lo podemos personalizar como 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 preferamos pero no solamente nos deberíamos quedar ahí en la parte de generación de gráficos estáticos hoy en día hay paquetes de R como Shiny y Flex Dashboard que nos ayudan a desarrollar aplicaciones web para facilitarle al usuario la manipulación y la visualización de datos entonces aquí voy a voy a cargar algunas aplicaciones de ejemplo y vamos a ir cargando la otra de una vez también entonces esta es una aplicación web desarrollada con R donde tenemos un mapa web tenemos unos menús desplegables una tabla entonces por ejemplo el usuario podría venir aquí escoger entonces una ruta estas son rutas de buses y encontrar el número de vehículos que están disponibles igualmente podría seleccionar unos tipos específicos de esas rutas si vemos el código por ejemplo de esta aplicación yo creo que lo tengo por aquí acá si vemos el código por ejemplo vemos la interfaz del usuario vemos que este es todo el código que fue en ensayo escribir para para poder desarrollar esta aplicación vamos a ver el otro ejemplo acá tenemos unos que parece un gráfico de grama de puntos comparados variables tenemos un mapa igualmente es interactivo entonces digamos que yo tengo mi mapa polígonos aquí nos va a mostrar entonces un gráfico de barras con información que está asociada a la tabla de atributos de este mapa aquí vemos datos de población para distintas razas o etnias entonces vemos que el gráfico está vinculado a la información espacial igualmente acá podríamos seleccionar un subconjunto de datos y el mapa nos podría mostrar por ejemplo a cuáles polígonos corresponden esos puntos que hemos seleccionado entonces es algo que digamos digamos yo por ejemplo no soy ingeniero de sistemas no soy ingeniero de software yo vengo de la parte ambiental entonces yo no necesito hacer una especialización en desarrollo web o unos estudios durante mucho tiempo porque ya en R con R nos facilita muchísimo muchas de estas tareas muy bien ok entonces volvemos con las diapositivas entonces ya vimos cómo obtener los datos algunos ejemplos de preparar los datos exploración modelación y comunicación y visualización de resultados no olvidemos es muy importante que nosotros como científicos de datos trabajamos en la parte espacial tenemos que asegurarnos que nuestros estudios sean completamente replicables entonces de los materiales de este webinar yo les voy a compartir este archivo que es un archivo de texto inicialmente entonces si ustedes instalan RStudio y luego van e instalan estos paquetes ustedes al ejecutar estos fragmentos de código deberían obtener los mismos resultados que los que yo estoy mostrando el día de hoy e igualmente así de manera similar deberían realizarlo para sus proyectos de data science asegurarnos de que tenemos las herramientas y los métodos que nos aseguran la reproducibilidad de los análisis bien en la parte final en estos últimos minutos quiero mostrarles un poquito entonces sobre cómo se hace la integración de R con software SIG ya hace varios años que es posible combinar R con varios de los principales paquetes de SIG creo que de los primeros que salieron fue el paquete para GRASS primero salió para poder trabajar con la versión 6 de GRASS y ya salió el paquete para trabajar con la versión 7 de GRASS no lo voy a mostrar aquí pero el proceso es muy sencillo iniciamos una consola de comandos desde GRASS o GRASS desde QGIS iniciamos R cargamos el paquete y con un comando accedemos a la base de datos de GRASS y ya una vez importado como objeto Spatial Polygon DataFrame por ejemplo ya podemos proceder a las distintas fases de mi análisis este paquete Saga R Saga que creo que fue también como de los primeros que salió antes había otro paquete para RGIS que funcionaba con las versiones 9 de RGIS no sé si todavía funcionaba bien pero ya el año pasado por ejemplo Estri los desarrolladores de Estri sacaron un nuevo paquete llamado RGIS Binding para aquellos que están familiarizados con ARMAP con la creación de toolboxes para scripts de Python este proceso les va a parecer muy sencillo porque es completamente idéntico a como lo harían con los toolboxes de Python entonces simplemente creamos un nuevo toolbox y a ese nuevo toolbox le decimos adicionar el script la diferencia es que aquí el script va a ser un script de R entonces le indicamos cuál es la fuente donde está el archivo de ese código R y posteriormente pasamos a definir unos parámetros de entrada y de salida de manera idéntica similar a como se haría para un toolbox de Python aquí voy a mostrar un ejemplo entonces estos son los puntos que vemos son datos de ocurrencia de una especie de mamíferos que fue detectado en centro de Sudamérica y lo que voy a hacer es una modelación de la distribución de esa especie entonces necesito unos rasters con unas variables continuas necesito un mapa de biomas que es una variable categórica y le indico qué tipo de modelo deseo ajustar y posteriormente entonces le decimos cómo deseo llamar los productos que van a salir de ese modelo y vamos a generar primero un raster después una tabla y por último un shape esto es más como por demostración una de las ventajas que tiene RGIS es que nos permite generar varias salidas en una sola ejecución del algoritmo aquí voy a aprovechar para iniciar y ir cargando Quantum GIS entonces en RGIS entonces ya ejecutamos ese ese algoritmo y ya obtuvimos acá los resultados entonces generamos generamos una tabla y bueno acá también bueno aquí está la tabla aquí salió pues el 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 shape al de puntos que yo lo solicite también y podemos entonces cargar cargar el el output que fue un raster que no me indicaría la potencial distribución de de esa especie que podemos cambiar un poquito el el la simbología pero entonces vemos que podemos fácilmente con ese herramienta ese paquete RGIS binding crear un toolbox para ejecutar scripts de R aquí está el código de ese ejemplo entonces se importan los paquetes se definen los parámetros de entrada y salida utilizamos el paquete ARGIS binding para acceder a los datos hacemos el procesamiento ajustamos los modelos y al final entonces exportamos las salidas que yo desee en este caso un raster una tabla un shape esto también es un ejemplo que está en uno de los de los artículos que publicaba en blog con quantum GIS igualmente entonces hace un año más o menos también desarrollamos su propia solución para poder ejecutar scripts de R este es un ejemplo donde nosotros vamos al proceso en toolbox luego vamos aquí a tools y le decimos crear nuevo script de R y aquí escribiríamos pegaríamos nuestros comandos de R este fue un ejemplo que se pide una capa vectorial y yo le digo para cada una de las categorías aquí que me genere un número determinado de puntos aleatoriamente entonces aquí tenemos el código estas líneas iniciales son las que definen la interfaz gráfica entonces es muy simple aunque también digamos es un poquito menos robusta o menos diversa que lo que ofrece la creación de un toolbox en ArcGIS pero igual es igualmente funcional entonces podríamos ejecutar después de que cargamos los datos las capas entonces tengo mi polígono un mapa temático con las categorías que están definidas identificadas con esta columna voy a utilizar una tabla donde hago el match con unos identificadores que corresponden a los mismos de Sheffield y obtengo otra columna que me dice cuántos puntos generar aleatoriamente para cada categoría entonces aquí ejecutamos un par de segundos y ya generamos el resultado entonces tenemos unos puntos entonces si yo revisara yo debería tener para cada categoría el número de puntos que yo les solicité en esta tabla ok muy bien ya casi son las 12 las 7 en España muy bien entonces ya para terminar algunas referencias este es un libro digamos clásico para aprender sobre el manejo de datos espaciales con R si no tenemos acceso al libro hay mucho material en internet gratuitamente disponible esta es la lista de correo oficial para análisis de datos espaciales igualmente allí están los desarrolladores de estos paquetes espaciales están inscritos entonces si yo tengo mis dudas con algún paquete de este tipo seguramente voy a obtener preguntas en muchas respuestas en muchos casos de los desarrolladores de esos paquetes este website que les mencionaba anteriormente allí pueden ver más o menos agrupados en algunos temas para que sirva en cada uno de esos paquetes hay grupos sociales está este grupo Giz With Art que es bueno la mayor parte de los mensajes son en español pero igualmente es un grupo muy activo son una comunidad muy abierta muy amigable donde podemos postear nuestras preguntas esta otra comunidad también es sobre R ya más general pero igual también abundan las preguntas y los links sobre datos espaciales con R por PLAS etcétera también pues si les interesa un poquito más también pueden aprender con los artículos en mi blog muy bien eso era lo que quería presentarles entonces Carlos no sé si tú sigues todavía allí aquí seguimos ok listo entonces no sé si habrá alguna pregunta cuento unos 5 o 10 minutos para no cansarlos demasiado muy bien la verdad es que me ha parecido bastante interesante la charla se me ha parecido porque yo de R no tenía mucha idea y pensaba que era para visualizar gráficos y poco más y joder la verdad es que es bastante versátil y pues nada preguntas por aquí habían dejado una que si se dejará el punto de remedero de datos pero bueno creo que has contado tú que que en las slides lo tienes ¿verdad? sí efectivamente les voy a compartir ese archivo de texto e igualmente los los datos de muestra para que puedan ejecutarlo y pues ensayar cada uno de estos ejemplos que yo les demostré ¿hay más preguntas? pues a ver los de momento por los chats no veo nada ¿alguien se anima? creo que estamos aquí todavía a unos 30 sí entonces pues si tienen alguna inquietud igualmente me pueden escribir pues a través de mi página tengo una página de contacto muy bien pues pues nada si queréis comentar algo si queréis dejar de compartir pantalla un poquillo bueno si lo vas a dejar ahí enlace sí pues nada muchas gracias a todos animaros a dar una charla cualquiera que que vea que puede contribuir con algo a la comunidad ya habéis visto que aquí hemos estado viendo R que a priori tampoco es que tenga un un interés ligado específicamente con Agis o sea que cualquier tecnologé cualquier miembro que quiera ofrecerse pues nosotros estamos encantados de organizarlo y para que dé una charla y entre todo muchas gracias a ti Ali por por haber perdido tu tiempo en enseñarnos todo esto y y que la verdad que ha sido muy interesante no muchas gracias a ti gracias a Raúl y a toda la comunidad de Geodevelopers pues pues nada muchísimas gracias chicos y hasta la próxima ok chao chao